Salve mi compa, para todas las muchachonas por ahí Grupo Nuevo Equipo y arriba mi chinaloa, marcale pica perras Me enamoré cuando te vi Y que esa plebe tiene que ser para mí Me traerá, me prendé Porque como una muñequita la miré Mis ojos la miraban con lujuria Mientras yo me imaginaba hasta besándole los pies Primera se trabajaba a toda prisa Ya me envía a ser la mía Y por eso me acerqué Así me gusta Trompuditas pa' comérmelas a besos Y en la cama terminarás a los huesos Y aunque me volte la cara Quiero contarme al respeto Así me gusta Amargadas pa' el dulzal en la vida Te prometo no estarás arrepentida Cuando te tenga en mi brazo calientito y desvestida Te prometo que regresarás a casa Miel servida Miel servida Miel servida Porque como una muñequita la miré Mis ojos la miraban con lujuria Mientras yo me imaginaba hasta besándole los pies Mi mente trabajaba a toda prisa Ya me envía a ser la mía Y por eso me acerqué Así me gusta Trompuditas pa' comérmelas a besos Y en la cama terminarás a los huesos Y aunque me bote en la cara Quiero contarme al respeto Así me gusta Amargadas pa' el dulzal en la vida Te aseguro no estarás arrepentida Cuando te tenga en mi brazo calientito y desvestida Te prometo que regresarás a casa Miel servida Miel servida Miel servida Grupo Nuevo Equipo Señor Alajaldred Miel servida 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 Miel servida